El Estatarte de la Universidad Vida del Cusco que significa el otorgamiento del título honorario. El señor rector de la Universidad Vida del Cusco y el doctor Orlando Velásquez Benítez, presidente de la Asamblea Nacional de Victoria. El doctor Orlando Velásquez Benítez, presidente de la Asamblea Nacional de Victoria. Ha llegado usted a nuestra ciudad presidiendo a la ilustre Embajada de Vectores en su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Vectores, cuyo pleno ha realizado su sesión ordinaria como saludo y como homenaje a nuestra universidad por sus treinta años de vida. Ha sido usted noble y generoso al concedernos esa referencia. Y considerando sus sopes y altos merecimientos personales, profesionales, de calificado líder, conductor y maestro universitario, recogiendo no solamente el sentimiento andino, sino el sentimiento de la colectividad nacional de la Universidad Peruana, nuestra universidad ha acordado decirlo con el título honorífico de doctor honoris caos. En este momento, el señor doctora se entrega en la resolución correspondiente, el diploma académico corresponde también a la distribución y la medalla de doctor honoris caos de nuestra Universidad de Inalus. El diploma que corresponde a la institución y finalmente la colación de cito. secretario de la escuela de posgrado para que haga firmar el libro de actas de la institución del doctor Luis Mendoza con las autoridades presentes en esta ceremonia. y luego los miembros de la mesa, por favor. Absolutamente desconocía que iba a concluir esta ceremonia con esta investidura. Raimundo se guarda bueno, en fin, a su estilo. También es así que comentábamos al proveedor ya nos ha sorprendido su discurso porque es muy cauto en el pleno y hoy día ha aparecido como un discurso altamente académico, político y como un liderazgo extraordinario para nosotros. Por ello creo que este momento inesperado inmerecido para quien habla me permite señalar porque a eso venía aunque la hora ya no nos permite a rendir homenaje en nombre de los rectores del Perú a la universidad al niño del Cusco a través de su líder a través de su rector a través de nuestro colega Raimundo Espinosa. A eso hemos venido y la celebración de este pleno no es sino el reconocimiento de una universidad que en sus 30 aniversarios tiene mucho que demostrar a la región al Perú y al mundo porque ha sabido sistematizar todo este proceso todo este avance para empoderarse de una región de una región tan sentida y reconocida con su ombligo central en el Cusco patrimonio de la humanidad. Por ello creo que cuando se presentó la petición de Raimundo de realizar el pleno ordinario en el Cusco por unanimidad lo aprobamos porque era el reconocimiento de esta universidad y a su líder y conductor lo que está haciendo por el Cusco por el país y especialmente esta región. Por ello estamos acá Raimundo y a todos ustedes. Nosotros no conseguimos un desarrollo si es que no existe la identidad de sus miembros. Solo una comunidad universitaria unida capaz de comprender la misión fundamental que tiene su alma mater. Solo una universidad que ha comprendido su rol histórico no solamente la tarea misional de formar profesionales sino hacer de la calidad de investigación el soporte principal. Esto no fuera posible si es que no se logra esa identidad esa unidad demostrada y observada por nosotros en estos días aquí con ustedes. Por ello creo que esta universidad no solamente ha concluido hoy día no solamente la jornada de hoy su fe de aniversario va a demostrar lo que se ha avanzado y lo que es una universidad sino que está preparada ampliamente para afrontar los retos del presente y del futuro. De eso estamos convencidos. Por ello nos sentimos satisfechos conformantes de los estamentos universitarios de haber venido acá a su universidad a cerrar el pleno de rectores y compartir con ustedes esta hermosa fiesta que de anoche la venimos disfrutando porque nos llevamos un baño de identidad un baño de aleación y un baño de esa comunidad universitaria que quiere su desarrollo y que a cada momento va a decir que estamos seguros desde acá y allá al país que aquí se investiga que aquí se hace universidad que aquí se forman profesionales comprometidos con su realidad y fundamentalmente aquí existe un principio de identidad y de honor para defender a la universidad peruana para defender a la universidad frente a los peligros que se ha hecho en este momento entonces pues este desafío de hoy que tenemos debe obligarnos a cada uno de nosotros a ustedes como miembros de la comunidad a las demás universidades porque también sentimos contentos como la universidad nacional San Antonio de Abad se une a este homenaje y desde anoche lo venimos sintiendo así y es por ello pues que la competencia y la presencia de la comunidad pública y privada en esta ceremonia con un pleno de rectores compuesto por públicas y privadas que hace algunos años entendimos que la forma de hacer universidad la forma de pagar la negra social a un país que requiere nosotros es precisamente unir nuestras plaquesas para hacerlas fortalecidas fuertes que desde este espacio desde el gusto desde el patrimonio cultural de la humanidad desde desde el lugar de nuestros ancestros tengamos que declarar que no permitiremos el lejamen de la autonomía por ello doctor Raimundo queremos pues que su comunidad como ha demostrado ese liderazgo trabajar siempre por lo que más queremos una universidad enclavada en nuestro pueblo porque es el pueblo peruano quien finalmente tiene que evaluar a la universidad yo quiero simplemente aceptar que la distinción honorífica de hoy responde al homenaje que esta universidad hace a los rectores de las universidades del Perú distinguiéndolos por el liderazgo en esta lucha fundamental en la defensa de la dignidad del pueblo peruano entonces pues hoy día quiero regresar al inicio a rendir homenaje a esta universidad a rendir homenaje a la universidad de la Universidad de la Universidad joven frente a la mía que ya tiene 200 años de otras universidades que hacían que hacían crecidos rendir un homenaje justo y al mismo tiempo llevar una lección de anoche y de hoy día que nos han dado ustedes una lección de identidad de peruanidad y de defensa de su alma mater lección que la tuvimos con mucho con mucho cariño y al mismo tiempo que reconocemos a un rector que es el líder nato de esta universidad a un rector que ha sido capaz de con los anteriores rectores acumular las experiencias y sistematizar cada uno de ellas para hacer esta universidad grande gracias a esta universidad feliz aniversario convencido de que trabajaremos juntos por hacer que la universidad peruana tenga el sitial que todos los peruanos esperan y merecen de nosotros muchas gracias